¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá tenemos el Nissan Lyft que se actualizó el año pasado. Estamos aquí con un facelift de esta versión que viene con mejoras en equipamiento, mejoras en seguridad, mejoras estéticas y junto al Lyft nuevo también tenemos una persona nueva en el canal y ella es Valeria. ¡Hola! ¿Cómo están? Está haciendo bastante sol, pero bueno, ella nos va a estar acompañando con Instagram en temas de Reels, TikToks, aquí también en algunas cositas en los videos y bueno, vamos a conocer el carro. Bueno, empezando a hablar acá por la parte estética, tenemos estas luces que son completamente nuevas, tenemos acá las luces principales y las luces día completamente led, direccionales, y acá luces antiniebla o exploradoras si son en tecnología halógena. Tenemos esta parte acá que viene con estos detalles que la verdad se ven bien interesantes, tenemos el nuevo logo de Nissan, acá en esta parte tenemos los enchufes para poder conectar el carro, tenemos dos tipos, donde el primero es acá a la izquierda el tipo CHAdeMO que es el de corriente directa o carga rápida, acá a la izquierda tenemos tipo 1 con corriente alterna y este nos va a servir para cargar el carro en nuestra casa en la noche o en un Wallbox. Dato interesante es que este carro tiene una carga realmente rápida en un cargador de 50 kW, que son los que nos encontramos acá en Colombia, tenemos cargas del 10% al 80% en alrededor de 40 minutos, lo cual está bien, del 80 al 100% si se va a demorar alrededor de otros 40 minutos, porque la potencia de carga disminuye para cuidar todo el tema de la batería. Acá al frente no tenemos sensores de proximidad, para esta versión tenemos carrocería bitono con techo y espejos en color negro, las manijas van a ser cromadas, y tenemos acá estos rines que son bastante peculiares en su diseño, tienen muchos radios y realmente son algo aerodinámicos, despejan mejor el aire, frenos de disco obviamente en las cuatro ruedas, y acá atrás tenemos también stops completamente LED y tenemos direccionales y luz de reversa en tecnología halógena tradicional. En la parte trasera tampoco vamos a tener sensores de proximidad, lo que sí vamos a tener acá abajo es una pequeña cámara de visión trasera, en este caso tenemos cámaras 360, y acá como se dan cuenta tenemos otra cámara, si esto enfocara, acá más abajo tenemos un difusor acabado en plástico negro, y acá en el centro tenemos la luz antiniebla que está en una posición bastante de fórmula 1 realmente. Y acá en espacio de baúl tenemos un total de 435 litros, que como nos damos cuenta en este caso que tenemos el kit de carretera, el cargador de emergencia, y también el subwoofer del sistema de sonido Boset, tenemos realmente muy buen espacio, aunque sí me hubiera gustado que tuviéramos una bandeja acá en esta parte para proteger el subwoofer, y por si metemos cosas o algo así no se llegue a dañar que, pues, si uno le pone cosas pesadas encima. Tenemos esta red acá en la parte derecha, iluminación halógena en esta parte, acá también tenemos redes y acá tenemos un pequeño gancho para poder anclar cosas. La puerta del baúl es completamente manual, y en este caso realmente la puerta no pesa mucho, es bastante fácil manipular. Hablando ahora de la parte mecánica, tenemos este motor eléctrico que impulsa las ruedas delanteras, en total tiene 147 caballos de fuerza y 320 Nm de torque, que para el carro están bastante bien, no tiene cifras absurdas de aceleración ni nada, pero pues recordemos que este carro está pensado principalmente en recorridos por ciudad. El consumo mixto que hemos realizado hasta el momento es de 17 kW cada 100 km, acá les dejo la traducción, o más bien la autonomía que nos daría con este tipo de consumo, y lo que nos dice la ficha técnica es que con la batería de 40 kWh podemos recorrer 290 km en carretera y hasta 320 km en ciudad. Vamos ahora a verlo por dentro. Bueno, como Fede ya les habló sobre el exterior, les voy a hablar un poco sobre lo que tiene dentro de la cabina. El volante es forrado en cuero, en forma de, tiene esta forma plana, la pantalla es semidigital porque a la derecha tiene el velocímetro análogo, y a la izquierda tiene la pantalla que da datos de consumo de energía del vehículo. Aquí tenemos ya la pantalla donde se puede conectar por Apple CarPlay o Android Auto, y tiene una cámara de 360. Tiene aire acondicionado automático de una sola zona, las sillas son calefactables, es decir que se puede regular la temperatura. Más abajo tenemos el control de transmisión, es un joystick que si lo ponemos hacia arriba es reversa, abajo es drive, neutro es solo hacia la izquierda, y parking se pone, es oprimiendo el botón del centro. Tiene el modo eco y además tiene el e-pedal o one pedal. La silla del copiloto, tanto como la del piloto, tienen ajuste manual. La del piloto tiene regulación de altura. Todas las sillas están forradas en cuero y tienen detalles de alcántara. Están también bordadas con azul. El volante tiene también regulación de altura, más no de profundidad. Bueno, el espejo retrovisor tiene la opción de espejo y también la de cámara. Bueno, viendo acá el espacio en la segunda plaza, esta silla está en mi posición de manejo. Tengo acá más de dos manos de espacio, para cabeza igual. Un detalle es que esta versión viene sin sunroof, también viene sin salidas de aire acondicionado acá en esta parte, pero un dato interesante es que tenemos regulación también de temperatura de calefacción realmente para las plazas acá traseras. En el centro no vamos a tener descansabrazos. En esta parte tenemos un túnel de transmisión o de escape, o un espacio para la batería bastante elevado. Y si yo me hago acá, quedo con las rodillas muy altas, me tocará sí o sí abrir las piernas e incomodar un poco a los de al frente. Pero en general este carro acá es bastante cómodo. Detrás de las sillas tenemos espacio para dejar revistas. En ambas sillas tenemos anclajes Isofix en las sillas laterales, cinturones de tres puntos. Y una novedad también es que tenemos anclajes Isofix en la silla del copiloto, lo cual está bastante interesante. Toda la iluminación interior es completamente halógena. Y ahora sí, viene lo interesante que es manejarlo. Bueno, lo primero es hablar de las cifras de aceleración y más bien de las sensaciones de aceleración porque tenemos dos. La primera es en el modo eco donde más o menos nos da el 70% de la energía y para ciudades más que suficiente. Cuando estamos en carretera si quitamos el modo eco, el carro, el acelerador se vuelve más nervioso y ahí sí ya me se entrega el 100% de lo que puede dar. Y para un adelantamiento en carretera está perfecto. Acá lo vamos a probar. Pasamos de 80 a 120 en poco tiempo, en pocos metros. Y en carretera esto se puede aprovechar bastante. No es una aceleración tan explosiva como lo podemos ver en otro tipo de carros, pero sí es la aceleración justa y necesaria que uno necesita y sobre todo que uno espera en un carro de este tipo. La suspensión la verdad me gustó mucho, es bastante cómoda, pero cuando uno ya va en carretera se puede llegar a sentir muy blanda. Por el contrario, para ciudades esta suspensión es muy buena. Ángulo de ataque y ángulo de salida son excelentes. Este carro no va a pegar casi que en ningún lado por temas de baches, policías o demás. Y el punto de que la batería esté tan abajo nos da esa sensación de mayor estabilidad. Cosas que sí no me han gustado como generalmente están los carros eléctricos es el tema del frenado, porque uno siente que primero frena el freno regenerativo del motor y después sí frenan los frenos mecánicos, valga la redundancia. Es una sensación bastante difícil de explicar, pero sí siente que pierde un poco esa contundencia al momento de frenar y sobre todo ese punto dulce del freno. Sensación ahí bastante rara, pero con el e-pedal en carretera y sobre todo en ciudad tenemos el comportamiento de que no necesitamos el freno casi que nunca. Es capaz de pararse a cero completamente en los semáforos, cuestión de acostumbrarse y también de medir mucho la distancia respecto a los semáforos o al tráfico. En cuanto a asistencias y equipamiento en seguridad, de este carro viene bastante completo. Nissan con su nueva filosofía de Intelligence Mobility equipa muy bien todos sus carros y en este caso tenemos control crucero adaptativo, tenemos frenado autónomo en caso de emergencia, alerta y asistencia de mantenimiento en el carril, también tenemos sensor de punto ciego en los espejos, las cámaras 360 y realmente acá casi que no nos hace falta ninguna de las asistencias que existen actualmente en el mercado. Lo que sí es un poco curioso es que el control crucero no funciona debajo de los 30 km por hora. La primera vez sí es capaz de detenerse completamente, ya la segunda vez se va desactivada y te va a decir como que oye maneja por favor. Y un punto curioso es que cuando uno se sale del carril tiene una alerta sonora y también vibra el volante para pues estar bien pendiente. No es capaz de corregirlo, pero sí la alerta es bastante útil para uno darse cuenta que realmente uno se está saliendo del carril. Datos que no me han gustado del todo, lo primero es que tenemos Apple CarPlay, pero es por cable y es por cable USB-A y ya este es un carro que se actualizó el año pasado, ya debería incluir conectores tipo C, que tenemos freno de pedal, que todavía tenemos iluminación halógena acá en el interior. Son esas cositas que ya para ser 2023, si este debe ser un carro tan reciente, sí pudiéramos tener ya un poco más modernizadas para darle un poco más de vida útil al carro. El sonido se suena bien, el carro se siente bien armado, la posición de manejo es muy de acostumbrarse, en lo personal se me hace bastante elevada y que el volante no tenga ajuste telescópico si se me hace ya una falla un poco más grande. Bueno, y hasta acá llegó el video del Nissan Leaf, ¿vale? ¿Tienes algo por decir? Para ser el primer vehículo eléctrico de Nissan es una opción muy interesante. Bueno, y acá en la descripción van a poder encontrar los links a nuestras redes sociales para que nos sigan, para que chismoseguen por allá y nada, nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Bye, bye.